qué tal mis perfuros esta es mi segunda copa y a ver cómo se seguimos en el siguiente vídeo porque porque en vez de echarnos el aventus no los tomamos ya no mames ya lo se llega cuando llegamos estaba lleno no mames ya es del colmo ángel qué onda los señores que se toman el alcohol del 86 es 2018 2019 pues salud 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 turbo cargados aquí pues bueno perfuros vamos a hablar a ventos por lo que decían que no tenemos aventos tenemos aventos de sobra bueno ya ese es otro tema bueno vamos a hablar creo que de una reseña que no hay en ningún lugar de latino américa creo que ni del mundo de este ángel inspiraciones de andy tower el corazón del desierto y el corazón del desierto y el aire del desierto imagínate jamás pensamos que iba a haber unos dud de eso porque esto están hecho a mano casi stand y tower metiendo los ingredientes y tú me dices que este es tú recuerda 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 a african me encanta pero pero todo va en torno de los aromas estos no no todos son artesanales todos tienen lo suyo pero van por el aline a mí el aire del desierto es un aroma que me fascina pero siempre pensé o entendí que tenía demasiadas notas que no podía diferenciarlas como tal porque también de hecho también redondeado que puedes diferenciar las notas pero está muy rico así que quédate porque este vídeo va a estar genial porque no hay otro que para que parezca a esta onda que es totalmente artesanal andy tower así que quédate y este a ver ángel pues darle el primero que es el aire del desierto ya que huele el aire de cierto es un aroma con especias amaderado y entre las chelas y no 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 si ya no me dio ya andamos como en ese vídeo de unos huevos que eran de pero qué rica exacto oye pero no mames oye me van a matar no mames estaba lleno y así oye no mames me van a colgar ángel mi mamá yo no me lo he acabado y ella lleva como 10 ni modo pues todo por el canal quién va a tomar adentro qué cosa tan rica es esta aire del desierto tiene esta es la diferencia del corazón tiene unos cítricos como naranja tiene la madera y tiene las especias si te vas a la parte en la que no quieres dar especificaciones de qué notas tiene es más leve sí fácil más proyecta más es más este volátil porque tiene cítricos el otro no tiene cítricos este pasa así a su máquina y qué jefe vale no sé exactamente qué notas estén declaradas pero si se le siente una nota como a naranjita en el fondo se siente como una naranjita pero como fermentadita muchas especies una maderita tiene algo algo no sé que sea que aquí hay aquí hay dos no sé qué chica de la sea pero algo ámbar 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 para que hay 222 este dilemas unos dicen que es el mejor perfume del mundo por por la experiencia que te da y otros dicen que vuelen a ataúd de muertos me han dicho a la iglesia pero no esta cosa es un nivel como como dicen de extraterrestres o sea y no huele a esto pero tal vez a una iglesia por la parte especial del incienso no pero son encantos ya no creas que va a oler a iglesia guataú creo que son las personas que le dan a primera instancia después regresan y lo compran yo diría que es pachuli y amar así fuera de eso la verdad está medio difícil pero no estás lo especial a lo mejor no puedes decir no sé no estoy seguro pero el pachuli y el amar si se nota a lo que venimos estamos hablando de su clon vamos con el siguiente que es el corazón hay que hay que hay que poner el contexto hay que ver la diferencia y muchos y muchos les interesa esto de la diferencia del corazón del aire entonces ahí quédate bueno ahora seguimos con el corazón del desierto no para ver cuál es la diferencia uno seguramente por la concentración no sé si tengo por ahí alguna diferencia en las notas pero si de bote pronto este tiene una nota frutal un poquito más presente está más fuerte mucho mala bestia no manches este creo que hay que ponérselo con mucho cuidado vaya 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 no 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 está cañón pero está bueno está buenísimo el otro es o de toalé este creo que es extracto de perfil entre los no se es el corazón pero si no sé y la verdad es que todo sea hoy o el día es bastante bien aroma riquísimo pesado si demasiado a medirse igual porque si no te mides de verdad te ahogas tú mismo en el calor, pero si utilizas para la noche, a lo mejor es algo en lo que sí resaltas para fiestas formales, para estar en el clima tal vez. Sí, verdad Ángel, es que es muy formal, esto es para ir a una boda es para ir a una punta de negocio importante, a firmar el contrato de tu vida, es para un punto de éxito, o sea, realmente es muy lujoso, es muy yo siento que esto te marca un día especial. Mucha personalidad. Sí, mucha personalidad. Te levanta demasiado. Mira, corazón de desierto, sí, lo veo algo más elegante, formal pero el aire, sí lo veo un poquito más veraniego, yo sí me lo veo con una camiseta de manta, una guayabera, algo no tan formal como el corazón el corazón, sí hay que ponérselo con mucho cuidado, porque aquí no le pusimos una atomización, yo me quedo con el aire, por cuestión de qué tan versátil puede ser oye, pero así como me estoy tomando el creep me voy a tomar el corazón piensa tranquilo, tranquilo, chavo te lo debojo ponerme a la madre yo personalmente uy, sabe rico, no mames entre los dos me quedo con corazón pero es cuestión de gustos como dice Ángel, a lo mejor para Veracruz sí es más llevable, más fácil utilizar el aire pero me gusta muchísimo el aroma del corazón, la concentración, que es un poquito más pesado, sí definitivamente lo vuelve más formal, pero me gusta muchísimo o sea, bueno lo vamos con otra opción vamos con las siguientes opciones amigos y bueno, vamos a continuar con estos dos perfumes que, digo, de entrada este ya sabemos que como tal un clown no es no, no, no no es un dupe, no es pero sin embargo en cuestión de sensación olfativa sí recuerda a cualquiera de los dos porque son parecidos sí y ese otro que tiene Ángel en la mano lo acabo de oler ahorita antes de que empezábamos a grabar Dios mío ahora yo pensé que fuera a ser un clon árabe así medio baratón pero tampoco es barato está bastante caro pero está muy bueno y es artesanal sí, es más amigos esto es más caro que el mismo este el de Andy Tower porque esto, las botellas es más hay videos en YouTube que la botella la hacen a mano hacen con maquinaria o sea la esmerilan o sea todo lo graban a mano y es Moresque la marca Moresque y se llama oro es más los aquí el grabado y los diamantitos son este Swarovski o sea le meten le meten este lujo extremo y es hecho a mano sí, si creíste que nos íbamos a ir por un dupe barato no, no, no no es un dupe barato sí sin embargo en cuestión de sensación olfativa es muy parecido a los dos sí porque entre ellos se parecen pero si tú lo hueles definitivamente no sí no hombre dices oye esto es de la misma casa de Andy Tower sí Andy Tower anda por 250 dólares y este anda por los 300 dólares ok está caro está muy caro sí creo que tienen que atomizarlo para que tenga una nota de salida que lo pueda hacer diferente a los demás que es miel pero únicamente en la salidita que ya empezó a secar esa nota de miel empieza a bajar se quedan ahí unos cítricos especies y está bien bueno oye este nadie lo tiene en Latinoamérica es súper raro es súper raro bien estructurado pero yo siento que este le quitas todo lo dulce porque ahí esto tiene especia dulce y le queda todo la especia como como seco qué bueno está ahorita que ya secó más tiene unas notas ahí herbales algo como que mentolado fresco y algo jabonoso como si fuera un almizcle no sé qué sea pero la verdad me gustó mucho sí se siente algo diferente que ellos como me gustó en lo que ellos lo siguen oliendo vamos con African Leather de Memo y este es un perfumón es una chulada yo la verdad le traigo muchas ganas a este perfume pero pues no es tan accesible no es tan barato este sí lo conozco este me gusta mucho y básicamente porque tiene tres notas que me encantan cuero cardamomo y bergamota pero en serio esa combinación a mí en particular de cuero bergamota y cardamomo me encanta trae más cosas trae más cosas trae pachuli trae otras chingaderas ahí que lo hacen un perfumón muy complejo muy potente está fuerte no sé fíjate ahí te checamos de fragántica no sé está fuerte esa parte medio medio pero no si está muy rico definitivamente lo que se siente el cuero y el cardamomo la bergamota sí porque hay algo ahí medio fresco medio cídrico supongo que sí es la bergamota como dices pero se le nota hay una pestocin medio así de esto es así parece y qué bueno está el corazón del desierto este de oro se puso súper almizclado súper jabonoso está súper jabonoso en serio tiene un chingo de jabón o sea cabrón cañón el almizcle está muy presente sí muy almizclado y african leather no no ese este es una cosa riquísima entre estos yo me quedo también con el corazón ya había probado los dos algunas horas probé 5 mililitros de uno 5 mililitros del otro y terminé comprando con el mismo 15 mililitros del corazón me quedo con el corazón pero este está muy rico el oro está muy bueno creo que es más llevable para el clima de aquí está muy rico muy unisex te recomiendo buscarlo por todos lados porque está medio difícil conseguirlo pero está muy rico sale masculino y termina unisex y el african leather para mí es muy diferente a comparación de lo que estamos comparando aquí en estos tres que para mí son muy parecidos el african leather sí es muy rico muy aparte de ellos a mi parecer pero definitivamente riquísimo yo me quedo con los tres al único que quitaría a lo mejor es el aire por la cuestión de que se parece y que termina siendo más rico en el secado del corazón pero vaya esos tres están buenísimos bueno en mi caso no manches el african leather creo que destacó ante todos o sea muy potente o sea esta madre es un monstruo o sea es súper especial yo no lo pago yo no lo vendo chingue su madre falta falta tu tu básica de ley que siempre 500 varos pero bueno por el canal todo lo vale si ya 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 quedan 200 mililitros bueno vamos a cerrar con cada quien su preferido cuál le gustó más con cuál se queda creo que el mío fue obvio fue del que me atasqué african leather en serio por favor pruébenlo está buenísimo con ese me quedo yo este oro muy bueno conozca pero bastante el miscladito al final y de aquellos corazón del desierto pero si tengo que elegir entre los cuatro african leather si en mi caso african leather es un monstruo o sea opacó a todo muy bueno yo si voy a irme del otro lado la verdad como siempre vamos si obviamente como favorito corazón del desierto por muchas muchos motivos actualmente los estoy oliendo en este momento y vaya si me impresiona los tres porque bueno esto dices oye pues no es un clon no es un dupi se parece muchísimo y está muy rico hay que probarlo y verdad les recomiendo que lo busquen y lo prueben yo si voy a irme del otro lado como siempre vamos a decir obviamente favorito corazón del desierto por muchas muchos motivos actualmente los estoy oliendo en este momento y vaya si me impresiona los tres porque bueno esto dices oye pues no es un clon no es un dupi se parece muchísimo y está muy rico hay que probarlo la verdad les recomiendo que lo busquen lo prueben este definitivamente está muy rico pero es muy diferente nada que ver con estos tres no sé cómo entró en este en este top pero vaya está rico hay un poco lo sucede pero si es diferente pero yo si me sigo quedando con corazón del desierto así que amigos ustedes búsquenos pruebenlos háblenme comenten yo les consigo decans besos abrazos y les compro las parciales pero lo principal suscríbanse dejen sus comentarios síganos yo soy ángel yo soy martín yo soy dali y juntos somos los percuradores dos percános abiertos yo soy martín yo soy martín mi amor yo soy martín y me yo y me 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 me